para las que no me conocen mi nombre es karen y para las que sí espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo vídeo y bueno mis amores del día de hoy les traigo un videito en donde les muestro cómo pegarse sus pestañas postizas correctamente para que no cometan siempre esos errores que yo ya los cometí alguna vez y pues después de mucho tiempo ya no los cometo entonces hoy les traje varios tips en donde ustedes pueden pegar sus pestañas postizas perfectamente y no arruinar su maquillaje que a veces nos cuesta mucho 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 tiempo terminarlo así que si quieren ver cómo y cuáles son los tips vamos a comenzar estañas pueden ser de cualquiera puedes escoger las que a ti más te guste y bueno mis amores yo les voy a mostrar el primer tip este súper importante las pestañas como vieron este vienen súper pegadas a la parte de aquí de esta como tipo plástico que traen la mayoría de las pestañas y bueno a veces vienen solamente así y bueno en este caso yo tengo las que son me vinieron cuatro entonces el primer tibi súper importante nunca despeguen sus pestañas de esta manera jalándolas porque cuando ustedes hacen esto pueden dañar los bordes de las pestañas y les van a quedar súper súper torcidas y eso es lo que nosotros no queremos así que este van a ayudarse con una pinza este de cejas y yo les voy a mostrar cómo es que tienen que despegar este sus pestañas puede ser con la pinza o si es que ustedes no tienen este una pinza de cejas obviamente todas las mujeres tenemos una pinza de cejas yo les voy a mostrar cómo este podemos sacar de dos maneras diferentes o despegar nuestras pestañas y la primera es con la ayuda de nuestros dedos ir jalando hacia abajo la pestaña como pueden ver se va despegando súper súper fácil y no a este maltratas para nada tu pestaña mira queda igual y miren aquí ya se despegó y bueno voy a doblarles un poquito aquí para que ustedes puedan ver se despega súper súper fácil y tenemos a nuestra pestaña totalmente libre y despegada si es que miren pasa esto ustedes lo único que hacen es jalar 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 y la pestaña sale automáticamente y miren pueden ver que la pestaña queda intacta queda intacta a como es queda hay veces que las pestañas se salen cuando nosotros jalamos de esta manera que les mostré así para abajo entonces les voy a mostrar cómo ustedes pueden sacar su pestaña con una pinza de cejas mis amores aquí tengo la pinza y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este nuestra pestaña en la parte de aquí y vamos a despegar súper 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 despacito este la esquina perdón de nuestra pestaña y la despegamos con el mayor con la mayor delicadeza posible a veces vienen unas súper pegadas que son imposibles de despegar así pero miren van a ir no no aplasten y presionen mucho la pinza para que no vayan a dañar su pestaña y miren se va a ir despegando un poco a poco esta técnica pueden utilizar ustedes con las pestañas que este tienden a salirse cuando ustedes las van a jalar como les mostré a la técnica anterior y sacan su pestaña igualdad queda la pestaña total total totalmente este completa normal sin ningún pelito por fuera sin ningún pelito parado y súper buena para ser utilice que les quiero mostrar déjenme ver está recto ok lo siguiente que les quiero mostrar es esta que es la pega o pegamento como ustedes quieran llamarlo de la pestaña postiza existe un sin número de este pegamentos que vienen en las cajitas de las pestañas y muchísimas marcas y todo esta es la comuna que viene en la mayoría que pestañas que yo he comprado te viene esta 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 pega pero este antes de hacer este vídeo busqué y busqué y busqué mi pega de color negro porque existen dos estas que es que es la pega blanca que es la pega normal la de color blanca o media como a de color como amarillito no sé medio crema ahí está ahí está ahí está y este también hay la negra que preferible a mí me gusta la de color negro pero sin embargo cuando no encuentro esa este utilizo esta y lo que hago es simplemente aplicar a mi pestaña de la siguiente manera ok mis amores aquí tenemos la pestaña y aquí tenemos la pega lo que tienes que hacer es fijarte que no apliques demasiado exceso en la parte donde va la pega la pega va solamente en la parte de aquí procura que no se caiga la 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 pega para la parte de aquí abajo de las pestañas porque eso te va a ocasionar un desastre y no quieres ver el tip que yo suelo hacer es que me aplico un poco de pegamento en la parte de aquí de mi mano ok esto es lo que hago y cojo mi pestaña y la paso por ahí este tip me ha servido muchísimo para que mi pegamento quede exactamente donde yo quiero y lo que hago y lo que hago es tapar la pestaña y simplemente la paso por aquí y no me queda demasiada pega la pega queda donde tiene que ser no se me no se me marca en donde no quiero miren y me queda solamente en el borde perfecto 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 que pude haber encontrado mis amores algo super super importante deje secar muy 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 bien este pegamento de de pestañas sobre la pestaña obviamente Porque si es que ustedes van a aplicar una pestaña y están hechos un maquillaje perfecto Y ustedes aplican su pestaña sin haber dejado su pega Que se seque completamente su pestaña game over Se va a destrozar Así que deja, sopla o haz lo que quieras Pero espera el tiempo necesario hasta que tu pega esté totalmente seca Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Bueno mis amores, para poner nuestras pestañas lo primero que vamos a hacer Es aplicar una pequeña capita de máscara de pestañas Elige la que a ti más te guste Después lo que vamos a hacer es que cuando ya nuestro pegamento está muy 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 seco Vamos a aplicar la pestaña en el centro de nuestras pestañas naturales Y vamos a ir pegando los extremos Trata de que las pestañas se fijen muy bien Mantén presionado un poquito mientras se pegan Y cuando ya están totalmente listas Tú te vas a dar cuenta porque ningún extremo se va a despegar del sitio en donde tú lo pusiste Otro tip buenísimo para que tus pestañas se vean completamente naturales Y obviamente se peguen con tus propias pestañas Es aplicar otra capa de máscara de pestañas Valga la redundancia y repetición de pestañas y pestañas Pero es así como se te van a ver más naturales y mucho mucho más bonitas Y bueno mis amores eso ha sido todo 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 por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Y aprendan de estos tips así como aprendí yo Porque cometía un montón de veces el mismo error Que era de aplicar la pestaña postiza Antes de que el bendito pegamento se seque y arruinaba mi maquillaje Completa completamente Así que si te gustó este video dale deditos arriba No te olvides de compartirlo con todas las personas que conozcan Si es que quieres pertenecer a esta familia de las Amoshis Dale click a este botoncito de abajo para que te suscribas También después dale click a esa campanita para que YouTube te avise cuando subo otro video Me harías muy 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 feliz si te suscribes a mi canal Y eso ha sido todo por el video de hoy No te olvides de pasar por mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat También estoy súper activa en InstaStory Y eso ha sido todo por el video de hoy Mis amores nos vemos en la próxima Los quiero, besos Bye